Hola, bienvenidos a la clase de sistemas numéricos de nuestra batería de ensamble de computadores. Vamos a ver los sistemas numéricos existentes. El primer sistema numérico es el hexadecimal, compuesto por los elementos desde el número 0 hasta el número 9. Y las letras A, B, C, D, E y F. Este elemento son 16, por eso se dice que esta base es base 16. El decimal, compuesto por los números desde el 0 hasta el 9, que es el que utilizamos nosotros. 10 elementos, por eso es base 10. El octal, desde el 0 hasta el número 7, 8 elementos, base 8. Y el binario, elementos, el 0 y el 1, base 2. Recuerden, para escribir cualquier número, supongamos el 7, 5, 4, yo que tengo que escribir también la base. Si escribo la base 10, sea decimal. Si escribo la H, será base hexadecimal. Si escribo el 8, será base octal. Si escribo el más pequeño, al lado del número. Bueno, muchachos, sigamos con esto. En la guía, tú ves la tabla de conversión. ¿Qué es la tabla de conversión? Si yo digo el número decimal 1, es decir, equivalente al binario 0, 0, 0, 1. Equivalente al hexadecimal 1 y al octal 1. Miremos otro caso. El decimal 11. Se escribirá en binario 10, 11. En decimal, el hexadecimal B y en octal 13. Esta tabla se puede seguir generando consecutivamente, pero ya vamos a ver cómo convertir rápidamente de un sistema al otro. Continuamos. Vamos a seguir convirtiendo de decimal a binario. ¿Cómo se convierte decimal a binario? Simplemente dividido en un decimal sobre la base del sistema binario, que sabemos que es 2. Hacemos divisiones continuas hasta que la última división me dé 1. Y de ahí cojo ese último dividendo 1 y todo lo que haya sobrado, que van a ser unos o ceros. Hagamos el ejemplo. 15 decimales lo voy a pasar a binario. Entonces, ¿qué hago? 15 dividido 2, 7. 7 por 2, 14, sobra 1. 7 no pertenece a los binarios, entonces, 3 por 2, 6 a 7, 1. 3 no pertenece a los binarios, lo divido sobre 2. 1 por 2, 2 a 3, 1. Este último 1 que me sobró y escribo hacia arriba. 1, 1, 1. 15 decimal es igual a 4 veces 1 en binario. 21, segundo ejemplo. 21 binario, 21 decimal no va a pasar a binario. Divido sobre 2. 21 sobre 2, 10 y sobra 1. 10 dividido 2, 5 y sobra 0. 5 dividido 2, 2 y sobra 1. 2 dividido 2, 1 y sobra 0. Y cojo desde el último 1 hacia arriba. 1, 0, 1, 0, 1. 21 decimal es igual a 1, 0, 1, 0, 1 en binario. Ahora, pasamos de octal a binario. Esto es mucho más sencillo. Simplemente miramos nuestra tablita equivalente y cada número octal lo vamos a escribir en 3 binarios, basándose en la tablita que vimos anteriormente. Así vemos que el 75 octal. Miro mi tablita. El 7 corresponde a 1, 1, 1. El 5 corresponde a 1, 0, 1. Escribo todo de corrido. 1, 1, 1 correspondiente al 7. 1, 0, 1 correspondiente al número 2. Y 75 octal será igual a 111, 101 en binario. Otro ejemplo más fácil. 203 en octal. Entonces, el 2 mido la tablita, me doy cuenta que es 0, 10. El 0 lo escribo como 3 ceros, importante. Y el 3 octal mido la tablita, es 1, 1, 1. Escribo todo de corrido. 0, 10, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Y ya está convertido en binario. Pasar de hexadecimal a binario. ¿Cómo lo hago? Simplemente mido la tablita y escribo el equivalente hexadecimal en 4 números binarios. Entonces, hagamos un ejemplo. El 7, 0, 7. Miro mi tablita. El 7 es igual a 0, 1, 1, 1, 1. 4 bits, le cuento. 4 numeritos. Bit es el número binario. 0 o 1. Así como hablo de dígito en decimal. 0, ¿a qué es igual? 0, 0, 0. 4 ceros. 7 es igual a 0, 1, 1, 1. Escribo todo de corrido. 0, 111. 4 ceros. 0, 111. Y ya lo tengo en binario. Otro ejemplo. F, 0, A. De corrido. La tablita. F es igual a 4 unos. 0 es igual a 4 ceros. A es igual a 10 des. Y ya está convertido en binario. Sigamos con el siguiente tema. Suma binaria. La suma binaria, ¿cómo es? Simplemente, tengo que tener en cuenta lo siguiente. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 0 más 0, 0. Y 1 más 1. 1 más 1, vamos a decir que es 0 y lleva a 1. Ese 1, que está aquí arriba, baja. Y se convierte en el famoso 1, 0. Que es igual a 2 binarios. Ustedes vean la tablita. Partiendo eso, voy a hacer una suma sencilla. Voy a sumar 7 decimal más 11 decimal. Escribo el 7 aquí es igual a 0, 111. El 11 aquí es igual a 10, 11. Y voy a sumar 1 más 1, 0 y lleva a 1. 1 más 1 más 1. Recordemos que 1 más 1 era 2, ¿cierto? O 0, 1, ¿cierto? Se lo sumo otro 1, será 1 y lleva a 1. ¿Qué es lo que hago acá? 1 más 1 más 1, 1 y lleva a 1. 1 más 1, 0 y lleva a 1. 1 más 1, 0 y lleva a 1. Me daría 10, 0, 1, 0. Si lo miro, eso será igual a el número 18, el decimal. Ahora, ¿cómo convertimos de decimal, de binario y decimal? Tenemos que tener en cuenta las potencias de 2. Recordemos que cuando yo hacía, en tiempos pasados, para pasar un número decimal, utilizaba potencias de 10. Aquí utilizo potencias de 2 teniendo en cuenta su posición. Para esto hago lo siguiente. La primera posición es 2 a la 0. La segunda, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. Hacia la izquierda, siempre van a aumentar las potencias de 1 a 1, arrancando desde 0. Y multiplico por el número que está ahí. Para este caso, mira, 1 por 2 a la 0. Segundo, 1 por 2 a la 1. Tercero, 0 por 2 a la 2, cuarto, 1 por 2 a la 3, quinto, 0 por 2 a la 4, sexto, 1 por 2 a la 5. Resuelvo eso. Siempre, un número elevado a la 0, recuerdenlo, es 1. Entonces, 2 a la 0, 1 por 1, 1. 2 a la 1, 2 por 1, 2. 2 a la 2 por 0, 0. 2 a la 3, 2 por 2, 4 por 2, 8. Por 1, 8. 2 a la 4, por 0, dará 0. Y 2 a la 5. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Sumo todo esto. 32 más 8, 40. Más 2, 42 más 1, 43. El número 10, 10, 11 binario es igual al 43 decimal. Y para terminar, muchachos, hagamos la resta binaria. La resta binaria, simplemente, lo que vamos a tener en cuenta es que la cantidad de bits del minuendo sea igual al sustraendo. Si no son iguales, en el sustraendo completo con ceros. Para esto, entonces, empezamos. 7 menos 5 en decimal. Lo voy a convertir a binario. 7 es igual a 1, 1, 1. 5 es igual a 1, 0, 1. ¿Qué hago? Primero, el número, va a decir que el de arriba se llama minuendo, el de abajo se llama sustraendo. El de abajo, que es el sustraendo, le saco algo que se llama el complemento. ¿Cómo así? Si es 1 pasa a ser 0. Si es 0 pasa a ser 1. Para este caso, 1, 0, 1. Entonces, 1 paso al 0. 0 paso al 1. 1 paso al 0. Segundo paso. A este número que me apareció aquí, es 0, 10, le sumo 1. 0, 10 más 1. 0 más 1, 1. 1, 1 y 0. Me dio este número 0, 11. A este número que me dio en el paso 2, ¿qué le hago? Le sumo el minuendo, o sea, el de arriba. 0, 11, le sumo 1, 1, 1. 1 más 1, 0. Y llevo 1. 1 más 1 más 1 es 1. Y llevo 1. 1 más 1, 0. Y llevo 1. Que finalmente bajar acá. Me dio 10, 10. Lo último. ¿Cuánto paso? Este. El B más significativo. El último de la izquierda. Lo cancelo. Lo quito. O sea, que la respuesta será 0, 10. Si yo miro mi tablita 0, 10. Es equivalente al 2 decimal. Y ahí está la resta binaria. Muchachos, háganos en el sitio que están planteados. Cualquier tema o cualquier pregunta me la consultan atrás del foro. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Chao.